Para crecer, caminaremos juntos al final Solo por ti, siento mi mente vagar Y dice que tú, tal vez como te darás Y en la dulce, con mi no se ha de quedar No hay porque no alucinar, quieres mi amor por siempre Juntos la noche en poder caminar Olvida todo hasta el que dirá Sientes que el aire es lo que ve al pasar Sientes el vibras del amanecer Si no alucines ya dejan de ser Caminaremos juntos al final Porque yo sé Habría seguido mexicano esta noche Que se escuche todo el mundo rompiendo María, hasta el río media vida Entre la sobredosis y el alcohol María, has perdido media vida Entrevado estos bebés y el rock and roll Has perdido el trabajo Te has olvidado hasta de mí Que no te pinta los labios Te has olvidado hasta ser mujer María, anda ya media perdida Ya no tienes años para moda Ya no tienes años para moda Ni siquiera veré Ni siquiera me quieres Yaan Esta es esta ... ... Y ahora dices que el camino solo es No estoy muerto, simplemente estoy un miedo No estoy muerto, simplemente estoy un miedo Si miras mi asociado, si notas que te dios sueño Si piensas que estoy cansado, tal vez no estoy fatigado No estoy muerto, simplemente estoy cansado Simplemente he dejado de respirar Y ya no voy a caminar Los ojos ya no van a ver Mi pelo ya no va a crecer No estoy muerto, simplemente estoy un miedo No estoy muerto, simplemente estoy un miedo Haber seguido a rockear esta noche Toda la banda rockea, amigos Cuántas manos han tocado tus manos, artistas que te han asesinado Cuántos ojos te han mirado a los ojos, dos tipos que al mirarte se han borrado Las patas mojadas de gran dedo, las piedras rozando tus senos Las patas mojadas de gran dedo, las piedras rozando tus senos Muñequitas de magicos, muñequitas de plastico Muñequitas miteticas Muñequitas miteticas La dan lo bocita como un resistor Tu aza la vida Perdida en un vaso de amor Edel de las manos arriba, señorita Edel de las manos en el lugar Edel de la vida Y hace este grande día Hace toda la buena lo que era hoy Convrito, mexicano, niños Hace cansado Es el movimiento Vamos a ver, señores, todo lo que Cazas en el corazón Todos los poderes tuyos arriba ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!